En la cuestión histórica de las bibliotecas en el país y en cada una de las provincias, yo soy profesora de castellano y literatura. Imagínense cuánto me toca este tema, cuántas bibliotecas de los pueblos del exterior que surgieron al calor de la inmigración, de las distintas inmigraciones que hubo en nuestras provincias, la inmigración italiana, la inmigración española, la inmigración judía. Es decir, en cada uno de los pueblos de Entre Ríos hay bibliotecas que muchas veces cuando las visitamos nos sorprenden. Yo en distintas oportunidades por función pública en la parte educativa recorrí pueblos de Entre Ríos y en pueblos pequeñísimos de 4.000 habitantes, de 5.000, he encontrado una riqueza de textos incunables increíbles y de mantenimiento de textos modernos ligados a la parte educativa de primaria o de secundaria. Así que conmueve las cuestiones que puedan suceder como la experiencia que han contado acá respecto de un juicio donde se puedan llevar todo lo que eso significa. ¿Y cómo se han mantenido bibliotecas acá en barrios de Paraná con la cuota de los socios? Esta ha sido la lucha de años. Lógicamente, en los distintos gobiernos provinciales se ha ido por momentos mejorando la presencia económica, corrigiendo sobre todo el arreglo de los edificios, que es el desgaste que producen los años, de modo tal que comparto decididamente que resolvamos este tema, que lo votemos favorablemente y que tratemos que en la Cámara de Diputados esto tenga la solución adecuada, porque la vida de las sociedades está muy ligada a la vida de las lecturas, más allá del crecimiento de la informática, de la comunicación y demás. No les voy a dar una clase de qué significa, qué diferencias hay entre leer un texto y ver, lógicamente, lo informático, que ambas cosas nos enriquecen, pero la recreación mental que se tiene con la lectura es impagable. Por lo tanto, me sumo a esto y queremos que haya una solución a la presentación de los temas. Nada más. Gracias, senadora.